Ya bautícese para que usted también predique, yo también era así como usted, yo era católico, me va a gustar el evangelio, no me gustaba nada Iba los domingos a la iglesia católica, casi todos los domingos me iba a la misa, pero usted sabe cómo vive el católico Después había una fiesta y estaba con los amigos, había deporte, estaba con los amigos, 21 años que viví descarriado Yo llegué a conocer el evangelio, ¿sabes cómo? Porque mi mamá estaba enferma, yo tengo mi mamá todavía vivo, gracias a Dios Llevaba 8 años enferma, se hinchaba su cuerpo, el doctor decía que tenía agua en su cuerpo y que muy posible tenía cáncer Mi papá vendió sus animales, su ganado para sacar dinero y llevarle al doctor, gastó mucho dinero, nadie no pudo hacer nada Después le llevaron al brujo, tampoco el brujo pudo hacer nada Y viendo ya en las ruinas, ya no teniendo ni dinero, nada Escuchamos el programa La Voz de Salvación, así como muchos escuchan Que en la iglesia, apenas de gostar la cosecha, se sanaban los enfermos Y ahí mi mamá dijo, por favor, le dijo a mi papá, lléveme a la iglesia Lléveme por favor, antes que me muera Pero no venimos a arrepentirse, venimos a sanarse Gloria a Jesús Este, la primera vez fue mi mamá con mi papá Y gracias a Dios lo oraron a mi mamá y se sanó Y cuando mi papá y mi mamá regresaron a casa Yo le pregunté, mamá como estás Me dijo, hijo, estoy sano, ya no me duele nada Gloria al Señor Y le dije, como es esa iglesia Y me dijo, hijo, es una iglesia diferente a las otras iglesias Es una iglesia bonita, bien ordenada Los hermanos se sientan aparte, las hermanas aparte Ahí nadie está conversando, están atentos a lo que el pastor predica Y el pastor tampoco permite que hagan desorden El pastor también es bien estricto Y me dijo, el pastor pone la mano sobre los enfermos Y los demonios salen gritando por la boca de la persona Se revolcan en el piso y grita terrible Y le dije, sí, le digo, verdad, sí, me dice A ver, el domingo me voy, le dije Porque domingo fue mi mamá Entonces el domingo me voy, yo le dije Por primera vez llegué Preguntando a la iglesia Yo recuerdo que entré por la puerta asustado Aleluya, un joven estaba ahí cuidando la puerta Y recuerdo con una alegría en su rostro Me dijo, bienvenido a la iglesia Ven te costa la cosecha, pase, pase, Cristo le ama No lo voy a olvidar Por eso los hermanos deben ser amables Me dijo, Dios te bendía joven, pase Esa palabra me gustó mucho Ya Llegué en el momento que estaban en las alabanzas Gloria al Señor Me senté Los hermanos alababan a Dios Palmas, yo sentaba y cruzaba los brazos Me daba vergüenza hacer palmas Después terminó Venía la segunda oración Y dijo, pasen aquí adelante Vamos a orar Yo me pasé, me arrodillé Pero yo no me iba a orar Si no, me arrodillé Para que no digan que no hago nada Y cuando yo veo un colaborador Era un colaborador Porque estaba con su terno Y con su griché Que estaba bien concentrado Con sus manos levantadas Y lo vi que clamaba Y lágrimas se caían de sus Por sus mejillas Entonces le vi que le clamaban de corazón Eso me conmovió Dije, no, acá busca a Dios de corazón Y levanté mis manos Y me puse a orar igualito Que estaban orando Aleluya Y sentí un alivio Sentí que Dios cambió mi vida Y cuando el hermano subió a predicar Y al final dijo ¿Quién quiere arrepentirse? Yo levanté mi mano Yo quiero arrepentirme Pero no había tanta gente Habrá habido unas 15, 20 personas No había más Porque si sienta va la iglesia Ahora somos miles Mira que consta Entonces ahí me arrepentí Me gustó Siguí congregando Siguí congregando De ahí el hermano Anunció que había un bautismo Levanté mi mano Que yo quería bautizarme Yo dije ¿Qué hago en este mundo perdido? ¿Qué gano viviendo? Haciendo la voluntad de los amigos En las fiestas En los deportes Viviendo una vida desordenada Si me muero ¿Qué me espera el infierno? No, dije No estoy loco Me arrepiento Me bautizo Me bauticé Los dos con mi esposa Nos bautizamos Después le digo a mi esposa Hay que hacer un mes de ayuno Para que Dios nos llame A predicar su palabra Le digo a mi esposa ¿Qué vale aquí? Trabajando en lo material Una lástima Gloria a Jesús ¿Por qué no? Oramos para que Dios nos levante A predicar su palabra Ganar las almas para Cristo ¿Cuánta gente está perdida? Mi esposa me dijo ¿Está bien? Y hacemos un mes de ayuno Y orando Leendo la Biblia Hasta que un día Mi pastor Dios tocó el corazón De mi pastor Me dijo Aguilar Quiero que te vayas a predicar A tal lugar Le dije amén pastor Y ahí estamos Ahí estamos predicando el evangelio Para que usted se arrepienta Y usted también Puede hacer lo mismo ¿Me entienden? Para predicar No se necesita estudiar Se necesita tener temor A Dios Se necesita morir al pecado Dejarle el pecado como basura ¿Me entienden? El resto Dios se encarga Dios te urge con su poder Te da sabiduría y entendimiento ¿Me entienden? Y el Señor dice Pelearán contra ti Pero no te vencerán Porque yo estoy contigo Dice el Señor Entonces fuércese ya Fuércese Sigue adelante Y pronto Anuncia un próximo bautismo Para que usted se bautice Y usted cumpla con la justicia de Dios Siente eso Dios le bendiga